Pumas Radio presenta la entrevista de hoy. ¡Comenzamos! Buenas tardes, radioescuchas de Pumas Radio. Este día tenemos la presencia en estudio de Rubén Darío Robelo, cantautor y productor hondureño. Comenzó en el medio artístico en el año 2007 y actualmente él es dueño de la productora cinematográfica RD Producciones. Bienvenido, señor Robelo. ¿Cómo surge RD Producciones? Bueno, RD Producciones surge por una necesidad en lo personal. Yo soy cantautor hondureño y pues anteriormente hacía estos proyectos con otras productoras. Entonces, en algún momento yo no quedé satisfecho con el resultado. Entonces, decidí poner mi propia productora que actualmente se llama RD Producciones. ¿Cuántos años tiene de existir RD Producciones? RD Producciones nace en el 2013. Actualmente tenemos nueve años de estar operando a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles fueron sus primeros proyectos en el área cinematográfica? Cuando nosotros comenzamos con RD Producciones iniciamos con un pequeño cortometraje que lleva por título El Inmigrante que fue rodado en Valle de Ángeles, en Cantarranas y parte de Tegucigalpa. Y a raíz de ese cortometraje, que por cierto estuvo participando en el Festival de El Heraldo, iniciamos también con otros proyectos como videos musicales y también hicimos más otro cortometraje que también este lo hicimos en inglés. Así que ahí pueden ver nuestro trabajo en nuestras redes sociales en RD Producciones. ¿Cuál fue su primera película? La primera película que realizamos en RD Producciones fue Una Luz en el Camino. Esta la grabamos en el 2018, que estuvo en todos los cines de nuestro país a nivel nacional. Este proyecto cinematográfico ha sido uno de los proyectos más grandes en RD Producciones porque a través de este proyecto la productora se ha dado a conocer en muchos ámbitos como ser los cines, televisión, porque la película ya se ha proyectado en muchos canales de televisión como ser HCH. Interesante lo que nos cuenta. ¿Cuáles fueron las desventajas que tuvo usted al firmar lo que fue su primera película? Quiero decirle que fíjense que uno de los pequeños problemas que tuvimos fue que cuando estábamos realizando este proyecto cinematográfico se nos fue bien difícil poder conseguir patrocinadores porque era nuestro primer proyecto. Entonces de repente las empresas no creían en RD Producciones porque era el primer proyecto. Aparte, el equipo con el que iniciamos nosotros se nos fue un poco difícil porque era un equipo, se puede decir, no de alto presupuesto y también hablando económicamente el presupuesto que utilizamos en este proyecto lo tuvimos que conseguir principalmente iniciando a través de RD Producciones posteriormente con los patrocinadores que estamos muy agradecidos con las empresas que decidieron creer en este proyecto cinematográfico. Hemos tenido la oportunidad de visitar sus redes sociales y hemos notado que su contenido es un contenido cristiano familiar. ¿Usted creció siendo una persona cristiana? Bueno, no, no. Yo antes no era cristiano. Yo a partir de los 16 años yo acepté a Jesús en mi corazón y a partir de ese momento me convertí a Dios y decidí servirle a Él y por eso actualmente RD Producciones es una productora 100% cristiana con contenido positivo. Aparte de realizar películas, ¿qué otro tipo de contenido realiza RD Producciones? También nos dedicamos a la fotografía y realizamos videos y fotografía como hacer cumpleaños, bautismo y hacemos cortometrajes, videos musicales y programas de televisión, expo publicitario. Sabemos que ha ganado premios como a la mejor película del año. En el 2018, premio que fue entregado por Premios Extra, ¿cómo se sintió usted en ese momento? Me sentí muy feliz y ese momento fue algo muy especial para mí porque hicimos historia como RD Producciones porque no ganamos este premio compitiendo con otras películas y con otros directores que ya tienen mucho más recorrido y pues de repente no esperábamos este premio pero estamos muy agradecidos con Dios por habernos ganado este premio extra. Hablando en el tema de producciones, ¿cuáles serían sus virtudes y desventajas en comparación a otros productores nacionales? Si hablamos de virtudes, podemos decir que tenemos esa pasión primeramente por el trabajo. También en RD Producciones nos dedicamos a estarnos actualizando con la tecnología, con el aprendizaje y con equipo también. Entonces, y yo podría decir que una de las desventajas que podríamos tener nosotros es que de repente sentimos que no hay mucho apoyo en esta área de lo que es el área cinematográfica, ¿verdad? Pero sí motivo en este momento, ¿verdad? A todos los que van a escuchar esta entrevista que apoyemos el talento hondureño porque tenemos mucho talento aquí en Honduras. ¿Actualmente cuáles son los proyectos que tiene RD Producciones? Bueno, si Dios lo permite, para el siguiente año venimos con una nueva película que se llama Cicatrices del Alma. Ya hicimos lo que es el casting. También estamos trabajando con muchos cantantes. Quiero comentarle de que hay cantantes que de repente no cuentan con los recursos para grabar un video musical en RD Producciones. Nosotros los apoyamos para poder sacar estos proyectos. Así que para el siguiente año yo quiero desde ya motivar a la gente para que puedan apoyar el talento hondureño. Gracias Darío por habernos brindado esta entrevista para Pumas Radio. Deseamos que RD Producciones siga creciendo y firmando muchos éxitos en todos los aspectos. Muchas gracias Stephanie por tomarnos en cuenta. Y yo solo me despido con este pequeño versículo que se llama Yo sé que la mayoría lo han escuchado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si usted tiene un sueño luche por ese sueño que al final lo van a lograr. Pumas Radio presentó La Edicta de hoy Hola amigos y estamos aquí grabando el video de César Palmas ya todo pasó así que esperamos que les guste este trabajo de RD Producciones. Saludos, bendiciones. a todos y a todos relajados también mi mente y ahora me persigue toda bendición donde yo esté el tiempo ya pasó la prueba ya se fue todo es mejor estoy seguro y sé que si cambias tu mente también te persiguen todas las bendiciones donde tú estés vienen sobre ti las bendiciones y escuchas la voz de Jehová y te mantienes en la luz perdido en el mundo andaba yo pero un día vino Cristo y entró a mi corazón hoy ya pasó la prueba ya se fue todo es mejor estoy seguro y sé que cambié mi mente y ahora me persigue toda bendición donde yo estaré el tiempo ya pasó la prueba ya se fue todo es mejor estoy seguro y sé que si cambias tu mente también te persiguen todas las bendiciones donde tú estés corte, corte ahí corte, ahí queda ahí queda, ahí queda la muestra de amor va más allá de las palabras parejas que hoy dejan de llorar las decepciones para el nuevo pensamiento vienen muchas bendiciones el mundo ha cambiado que pondría se